Muy buenos días a todos, en esta hermosa mañana traemos una nueva receta y en esta ocasión como nosotros vamos a preparar un rico bistec de carne de res. Miren, lo primero que necesitamos es la carne, nosotros aquí pues ya la tenemos bien lavadita, ¿verdad? Vamos a necesitar, lo vamos a hacer con jugo de piña, este va a ser bistec con jugo de piña. Le vamos a agregar tomate, chile dulce, cebolla, pues aquí ya lo tenemos ya bien, ya en rodajitas. Le vamos a agregar, miren, salsa de ajo, especies, un poquito de consomé y un poquito de sal. Todos estos ingredientes pues van a ser al gusto, le vamos a agregar de esta, miren, salsa lisano y le vamos a agregar culantrío y un poquito de aceite. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer, vamos a, vamos a sazonar la carne. Le vamos a agregar, miren, primero un poquito de sal. Seguidamente venimos y le agregamos un poquito de consomé y le vamos a agregar, miren, un poquito de salsa, sal de ajo. Y también le agregamos un poquito de especia. Todo este nosotros lo vamos a, lo vamos a, lo vamos a mezclar, miren. Aquí lo mezclamos, lo mezclamos todo y previo ya tenemos una cacerola aquí y le vamos a agregar un poquito de aceite a la cacerola. Luego nosotros la vamos a, lo vamos a agregar acá, miren. Y la agregamos. La vamos a dejar de que se nos cuesta un poquito y ya cuando nosotros miremos que ya va a estar casi cocidita nuestra carne, le vamos a agregar, le vamos a agregar los otros ingredientes. Miren, acá pues tenemos ya nuestra carne que ya está hirviendo. Entonces vamos, le vamos a agregar un poquito de, de esta salsa lisano. Esto le da un sabor muy, muy bueno a la, a la carne. Y después pues vamos a continuar agregándole los otros ingredientes. Miren, acá pues nuestra carne ya casi va a estar. A ella pues no le hemos agregado nada de agua porque como le vamos a agregar el jugo de piña, entonces no va a, no va a haber necesidad de que le agreguemos agua. O si usted la mira muy seca, le puede agregar un poquito de agua. Miren, aquí pues ya casi va a estar nuestra carne. Entonces cuando ya está suavecita, nosotros le agregamos el jugo, miren. Nosotros le agregamos el jugo de piña. Por eso la carne no necesita agua, porque el jugo, eso es lo que le agregamos. Y ahí luego venimos y le agregamos nuestra cebolla. Miren, le agregamos el chile dulce. Le agregamos, esto es cuando ya la carne ya casi va a estar, ¿verdad? Le agregamos los últimos ingredientes. Miren, este bistec nos queda muy rico, rico de esta manera. Y por último le agregamos el culantrío, miren. Ya luego esperamos unos 3, 4 minutos y ya pues luego la bajamos de nuestro juego. Miren, ahí estamos y agradecidos con cada uno de ustedes por darle like, por comentar nuestros videos, por mirarlos. Muchísimas gracias, muchas bendiciones a todos, pues porque están siempre apoyándonos. Ya luego les vamos a enseñar cómo nos queda nuestro resultado final. Miren, como les decimos, solo lo ponemos acá unos 3, 4 minutos. Esperamos que irba bien los vegetales, el tomate, el chile dulce y la cebolla. Y luego pues nosotros procedemos a bajarla del juego. Miren qué rico nos va quedando, nos va a quedar súper, súper delicioso. Es una receta muy fácil de preparar. En esta ocasión nosotros lo vamos a acompañar con unas papas con mantequilla. Usted lo puede acompañar también con un arroz, queda muy bueno, o con una ensalada. Miren, aquí pues ya casi tenemos listo nuestro bistec. Aquí pues ya está súper suavecito nos quedó y ya luego les vamos a enseñar nuestro plato final. Miren, así nos quedó nuestro resultado final. Como les dijimos, lo íbamos a acompañar con un puré de papas, pero usted también lo puede acompañar con arroz y le queda súper, súper rico. En esta ocasión nosotros lo acompañamos con papas con mantequilla. Y miren, así nos quedó nuestro resultado final. Como les decimos, no le agregamos agua a la carne, sino que le agregamos el jugo de piña. Muchas gracias a todos por mirar nuestros videos. Muchas bendiciones, muy buen provecho hasta ahora del almuerzo. Y hasta la próxima en un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!